Hola, hoy voy a hacer una de las invocaciones más peligrosas que encontré el otro día que estaba rondando, merodeando por la Deep Web De hecho la encontré en el sitio de invocaciones de la Deep Web.com Bueno, vamos a poner esto acá Vamos a invocar a Jarambe, voy a poner la banana Porque es un mono, Jarambe, un mono muerto Vamos a poner agua, hasta ahí Y ahora lo que vamos a hacer... ¡Ay, mierda! Lo siento, vamos a poner... ¡Ay! Se me cayó un poco en la mesa Bueno, lo limpio Vamos a poner un poco de jabón Bueno, ya está, porque luego que lo paga, lo paga papi, ¿no? Porque papi paga, ¿no? No, no Así que, vamos a mojar un poco el coso este de té Y luego lo abrimos Y lo metemos Esto es para que el espíritu de Jarambe Se tensifique por el té Y por otra parte se haga más blando y no nos ataque Digo, no Que venga limpio No sé Bueno, no sé ¿Quién sabe? Hago así ¡Eh! ¡Qué asco! Hago así Con la cuchara Con la cuchara A ella le pueden poner un limoncito acá Para que quede como mojito Aunque mojito no es Bueno, agarramos un poco de sal Ah, por cierto Ya que es sal Bueno Eh... ¿Saben por qué? Eh... ¿Saben por qué los gallegos Cuando entran a la cocina Salen enseguida? Porque hay un tarro Que dice Sal Ja, 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 ja El humor Ja, ja, ja El humor Bueno, ponemos ahí un poco de sal Ya está Porque luego papi paga Que... Eh... Ponemos esto acá Y ahora lo llevamos al piso Para llevar a cabo la invocación Ahora voy a traer una vela Y cuando la vela está prendida Voy a volver acá Ya estamos en el piso Nos ponemos de... Como indios Ponemos esto acá Y agarramos La vela Una vela nada más Porque además la vela sale en plata Y no voy a andar gastando tantas velas, ¿no? Así que agarramos Esto y... Prendemos Ah Ahí Ah Esto es satánico Acá justo no... Como la... Ay, mirá acá Me quemé Eh... Como las velas salen plata Tampoco me da para hacer el pentagrama O sea ¿Quién paga algo? Entonces Voy a prender nada más una Que no importa O con una alcanza Eh... Hago lo que puedo Ah, no la logro prender A ver Voy a intentar con la mano buena Que con la mano mala Ya me quemé Ah A ver Ahí la prendí Ahí la prendí Ahí la prendí Ahora lo que voy a hacer Es que para que todo Sea como más real Voy a... Pues... Apagar todas las luces Para que nada más que esto Y ahora decimos... Ahora vamos a poner la canción Que es necesaria para todo esto Eh... Para esta invocación es necesario poner una melodía Una melodía Una melodía Y ahora Lo quiero poner en el celular Viejo Mío Eh... Vamos a ponerlo Vamos a buscar También la melodía Eh... Ahí Ya Necesitamos una melodía Espero que sea esta Sí Ahí está Jarama Es esta, ¿no? Sí Ahora en la mitad del estrellito Vamos a tener que decir unas palabras Y que vamos a esperar Nos arrodillamos Bueno, nos podemos sentar en indio si queremos El estrellito lo vamos a tener que cantar Si, nada más tienen que seguir la melodía O sea, yo no me lo sé muy bien Pero bueno Con que lo intenten Vale Ahora vienen las palabras mágicas Que son Jarama Is never Getting older Y ahora tiene que aparecer esto Al final del estribuyo Procuren tener buen internet Que si la canción se paga No sirve Pero Esa es la voz de Jarame Escuchan Es la voz de Jarame O sea, Jarame como si Ese es el espíritu de Jarame Ese es el espíritu de Jarame, chicos ¿Lo escuchan? Qué miedo Jarame está acá Jarame me intenta agarrar En realidad No pasó nada Ahora Ya terminó la canción Esa era una broma Sí, muy graciosa Jajajajaja 100% real no fake Eh... ¿Qué? Sí Eh... Eso no estaba parte de la canción No era parte de la canción Eso es Jarame ¿Qué? Esa canción solo se ponía en la ver Nah, en realidad no pasó nada En realidad solo estoy haciendo el tonto en la sala Y ya está Y bueno Y voy a cortar este video Y ya lo voy a decir ¡Gracias!